Los conceptos vertidos en el siguiente programa son responsabilidad de nuestros invitados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchísimas gracias. 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 pie seguro, así es correcto, porque pues sí, de eso se trata, y más cuando es tema de inversión, es tema de ampliar el trabajo, de operación, que implica la contratación de más personas, porque uno no puede hacer todo, pues también. Muy bien, bueno, esta mañana vamos a tener una plática con Carlos Remberto González, urge Remberto. ¿Por qué Remberto? ¿Verdad? Este, le salieron los números, no le salieron los números, aquí me platicó él varias veces, ¿verdad? Seguro, a mí me salieron los números. A mí me salieron los números. 57 diputados para nuevas ideas, son 57, los tres aliados. Ah, metes los tres aliados. Sí, no, siempre los metí, si es que esos tres son votos seguros. Esa sí es olímpica, el gol y de media cancha. Seguro, dice, atiné pero no gané como el Chino Flores. El Chino Flores dice, no, es que yo no gané porque yo no era candidato. Sí, no tenía el puesto, no perdí nada, no que no gané. Venga, va. El Chino. Por cierto, están invitados, próximo martes viene, creo que martes o miércoles viene Manuel Chino Flores al programa para poder hablar del futuro de este partido político. Miren, realmente en la elección presidencial logra una cantidad de votos. Sí, sí, yo creo que 700 mil votos creo que logra. 214 mil. ¿200 cuántos? 214 mil, 214 mil votos. Sí, por ahí hay 204 mil. Para, 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 para presidente. Presidente, pero el tema es que para diputados no les alcanzó, ¿verdad? No, así es. No, pues es que no les alcanzó como, se difirieron más. Ah, cabal. Se difirieron. Sí, aquí, aquí me dijo. Y sacaron 200 mil votos los diputados, ellos parecen, no, ciento y pico sacaron, ciento y pico mil votos, pero no desaparecen como partido político. Sí, porque alcanzaron los 50 mil votos. Sí, pasaron, pasaron de los 50 mil votos, no desaparecen. Pero bueno, de todas maneras, creo que es necesario, bienvenido don Carlos Remberto, urge Remberto al programa. Tenía ganas de platicar en realidad porque, pues el país necesita entender la dinámica en la que va a entrar el país, no solo desde el punto de vista político, ¿verdad? Punto social, económico y todo. Que todo en la vida tiene de político, pero desde el punto de vista social, económico, desde el punto de vista también de calidad de vida de las personas, porque me queda claro a mí, bueno, de todas maneras, bienvenido Remberto, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, Natán, muchas gracias también a su equipo técnico, hay que felicitarlo porque realmente este programa, cada día lo vemos a gente, pero es por la calidad del programa, ¿no? También la calidad de los invitados, etc. Entonces, muchas gracias, esta oportunidad es listo aquí para debatir, no debatir, sino que informar y tener criterios políticos. Sí, pues una charla productiva. Todo tiene de político, ¿verdad? Todo en la vida tiene de político y dicen de que en la política no hay casualidades, ¿verdad? O sea, de todas maneras, esto ya estaba anunciado, o sea, como ya cantado, lo que no sabíamos era de cuánto iba a ser la penqueada, pero te decía de que antes de llegar a eso, hacer un paréntesis en el sentido de que Carlos Araujo, quien yo creo es de los analistas un poquito más... Él, su especialidad, es electoral. Claro. Voy a decir algo, cuando yo estuve en la Junta de Vigilancia, porque estuve en la Junta de Vigilancia, fue el primero. Electoral, sí. Llegó él después, prácticamente fuimos compañeros como seis meses, porque yo después dejé a Cirito ahí, y me fui porque tenía, estaba presidente de Figa, Pestania, no sé cómo, tenía un montón de puestos, pero al mismo tiempo, entonces dejé la Junta de Vigilancia y dejé a Cirito ahí. Al hijo de Ciro Cruz de Peda. Y Aguerba era el suplente de Cirito en ese tiempo, después Aguerba parece que pasó al... Sí. Entonces, sí, conocí, tiene mucha capacidad, más que todo conocimiento electoral. Sí, claro, pero lo que le quiero decir yo es de que quizás es de los analistas de derecha, oposición definitivamente, ¿verdad? Y más cuerdo. Sí. De lo más cuerdo, de lo más cuerdo. Para poder decirlo coloquialmente. Sí, de lo más cuerdo. Cuando tú seguís con el que se debe de hacer el... El secolpe. El secolpe. Sí, claro, sí lo van a tener que hacer. ¿Sabes por qué? Es que la transformación del país exige cosas más especializadas. O van a tener que ampliar el actual psiquiátrico porque no se puede tener a los locos normales con los locos peligrosos, de verdad. Y es que es... Pero no es un... Es que fíjate que la vez pasada... No, no es chiste. O sea, la vez pasada la gente creyó que estaba bromeando. No, no, es que no es chiste. Es que lo que pasa es que la transformación del país no exige solamente en los aspectos económicos, políticos, o sea, no, también en las partes psiquiátricas. Y es que las sociedades cada día se van enfermando más o más. Y hoy en esta cuestión se vio, se vio... Y fíjate bien, no hubo muertos en esta, en esta, en esta. En otras ocasiones han habido muertos. Pero cuando alguien ataca es porque es psicópata o es impulsivo, ataca a alguien. En este caso no. Es una psiquis que se va manejando, una locura que se va transformando. Es la que... Estar pidiendo segunda vuelta, hay poco falta que pidiera tercera vuelta. Es locura. Es locura. O sea que pedir para ti segunda vuelta es una locura. Pues sí, es una locura. ¿Y cómo vas a pedir segunda vuelta cuando... ¿Me entiendes? Cuando le lleva por 80, puta, bien que dijeron 5 puntos, 10 puntos, casi empatados. Pero cuando se ponen a hablar de segunda vuelta es locura. No, pero es que hablan de irregularidades, anormalidades. Pues sí, pero digo yo... Es decir, yo quisiera que revisáramos 10 para atrás. Toda la vida irregularidades. Fíjate que la vez pasada salieron diputados que salieron de verdad. Y por favorecer a otros, le dieron vuelta y salieron después. Los que no habían ganado, ganaron. Esas son irregularidades por las que se hubiera pedido poder pedir repetición. Y nadie lo hizo. Ni anduvieron con alaracas afuera, ni nada. Y así te puedo contar yo infinidad de errores en todos los demás procesos. Hoy no, es que en el plan, en el manual que tenían estos recomendados por el señor Lube, por Pablo... Pablo Lube. Pablo Lube, sí, a mí me decía. Entonces les dijo, de que como se vio que todas las encuestas estaban... Que van a... Esa cachimbiadera, cachimbiada, pues, de bolo. Dejas que le están a los bolos cuando van saliendo las cantinas. De eso se trata. Entonces dijo Pablo Lube, no, mira, quiero que... Vamos a desacreditar el proceso. Empecemos atacando al tribunal. Cualquier terrorcito, ataquemos al tribunal. Desacreditemos al presidente, el gobierno. Cualquier cosita rara que vean y pidan esto. Y segunda vuelta y que... Imagínate, ir a decir que contaron los votos nulos. ¿Y por qué diablo así con los votos nulos? Están nulos, nulos. Y un montón de locura. Entonces, eso es el señor este que... Pero fíjate que yo te quiero... Yo te quiero poner el audio de... Porque en realidad tú también tenés conocimiento electoral. Claro. O sea, al igual que Carlos Araujo, ¿verdad? Al igual que Romeo, porque todos pasaron por la Junta de Vigilación. Es más, estuve yo de asesor de un magistrado en aquel tiempo, con sus tres elecciones, un señor Bonilla. Estuve asesor de él ahí. Pero lo que te quiero decir, más adelante vamos a profundizar un poco más sobre el secolpe, ¿verdad? Porque dicen mucho de que también la tristeza de haber perdido le puede provocar... No, claro. Es que mira, es que esa psicosis colectiva y ese terrible temor. Imagínate una gente que haya vivido toda su vida del erario nacional. Y de repente se queda sin empleo, sin trabajo. ¿Qué es lo que pasa con estos diputados? Estos diputados hay que vigilarlos. Porque, o sea, psiquiátricamente, pues, hay que tenerlo. Porque, imagínate que reaccionen. Bueno, ya están saliendo grupos ahí armados, dicen de no sé a dónde. Ya están saliendo fascinerosos allá por Morazán. Es parte de eso. Fíjate que qué raro, qué coincidencia, que después de eso sale. Esa gente no son gente normales ya, pues, o sea, están atrofiados mentalmente. Imagínate vos, tanto que hasta los médicos. El doctor, por ti, pues, que entendía que era cuerdo. Pero es que yo, como la vez pasada que te invité, tú hablaste de ese golpe, pero yo creí que era broma. No, no, no. Vaya, pero espérate. Antes de eso, escuchemos a Carlos Araujo. A tu tocayo, Carlos Araujo, porque él dice que hay dos elementos. Bueno, fíjate, él plantea primero. Y de hecho, ayer puso un tuit. Sí. Ayer puso un tuit, él, fíjate, que lo voy a leer en lo que buscan, lo que él dice, que había dos cosas que eran importantes que se revisaran. Bueno, el primero plantea de que no solo él, la oposición en su conjunto y medios que son considerados desde el ejecutivo, desde el gobierno, como opositores, plantean de que el partido Nuevas Ideas tomó el control de todo el escrutinio final de diputados. Porque fíjate que, curiosamente, de lo del presidente no habla por la robustez de la victoria, dos millones de trescientos mil votos. Pero en el caso particular de los diputados, sí dicen que pudo haber cambiado la historia de tener 54 a poder tener solo 45 diputados. Es decir, que la oposición podía haber metido 10 diputados ahí mezcladitos. Y fíjate que Carlos Araujo decía algo ayer respondiéndole a la diputada más votada en Estados Unidos, en el extranjero. Pero Alexia Rivas. Alexia Rivas. Y la segunda más votada aquí, en el país, ¿verdad? Y él le respondía a la señora... ¿Clap? No, no. Alexia Rivas le respondía a él, fíjate. Le respondía a lo siguiente. Y voy a buscarlo, fíjate, porque en realidad creo que es necesario. Si lo tenés también a él listo, ¿me avisas? Lo tenés. Escuchemos lo que él plantea. Dos cosas, dice. Que era el tema de la revisión de actas. Votos nulos, pero hablaba también de una, de un, de los, de las firmas. Bueno, escuchemos y después te digo lo que él le contestó a la diputada Alexia Rivas y tú me das una posición. Vamos a ver. Estamos especulando. Sí, claro, claro. Pero la posibilidad de que cambien los resultados, sí hay. Y vuelvo a insistir, si yo tengo un paquete grande de votos nulos, revisa cuántos votos nulos hay a nivel nacional. Bastante, bastante. El número grande. ¿Y qué dice la ley para revisar los votos nulos? Es que no es que la ley dice cómo los vas a revisar, es que estás haciendo el escrutinio y tenés que contar las papeletas, todas. Entonces, tú tenés que abrirlas todas, las que la gente llegaron a depositar, en los que depositaron hay nulos, impugnados, válidos, de todo. El problema es que ellos solo agarraron los válidos y los demás no los contaron. Entonces, si yo tengo una bolsa grande y gruesa ahí, con votos nulos, ¿y vos cómo me decís a mí de que ahí no hay votos de nuevas ideas? Imagínate en una mesa, vea, ante la vivianada, solo estuviera la oposición. Vea, y fueron animalitas, vea, y le anularon 100 votos a nuevas ideas. Y las metieron en la bolsa de nulos. No las contaste. Entonces, al no contarlas, estás cambiando el resultado de una elección. Pero, perdone, no recuerdo, no recuerdo. Sabíamos que iba a ganar el presidente, sí. ¿Por cuánto? Ese es el punto. Él dice, masiva. Bueno, puede ser menos, un poco menos masiva. Pero ellos no permiten que alguien pueda demostrar eso, al negarse a hacer lo que la ley ordena. Sí, pero sus palabras no ponen en duda la expresión y la voluntad del pueblo salvadoreño. Natán, te lo vuelvo, ya lo he dicho mil veces, el presidente ganó y ganó bien. Sí, pero es que no estamos hablando del presidente, porque la oposición no está cuestionando la elección presidencial. También, también, pero lo que pasa es que no están metiendo recursos por eso. Pero en el término de los diputados es más grave, porque es que pueden haber irregularidades que te permitan cambiar el resultado que estás viendo. Conste, yo vuelvo a insistir, yo sí creo que ya tenían mayoría tranquilamente. Pero no es lo mismo tener 50 que tener 54, 55 o 56. O sea, habían objetivos claramente planteados. Yo te voy a poner sobre la mesa un caso evidente. Lo dijimos mil veces, la manipulación del sistema electoral y las reformas electorales que hizo Nuevas Ideas, en el caso del voto en el exterior. Cuando dijo, todos los votos de las personas que van a votar por internet van al departamento de San Salvador. Yo no sé si ya te diste cuenta que si eso no hubiera sido así, de acuerdo a esa reforma, Anabel Belloso en este momento fuera diputada. Esa reforma le quitó la posibilidad de ser diputada a Anabel Belloso. Vaya, solo le agrego algo para que me des tu respuesta. Mira, la diputada Alexia Rivas pone el día de ayer, la diputada más votada. Sí, claro, claro, claro. Ahí no hay para dónde. Es un liderazgo, esta diputada, joven diputada, es un liderazgo que está despuntando, que está construyendo su carrera política basada en una cosa que es bien particular y que creo yo que le permite acumular semejante cantidad de respaldo. Así es. El acercamiento, el verdadero acercamiento con la gente. Así es, acercamiento territorial con la gente. Carisma que debe de tener una persona. Y parlamentarismo cuando discute y debate. Exactamente, y muy inteligente, la verdad. Sí, claro. 54 diputados le dio el pueblo salvadoreño al presidente Nayib Bukele para garantizar la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa. El analista político Carlos Araujo responde, en realidad, dejando las cosas como estaban, que es la forma más proporcional, igualitaria, justa que hay, ustedes deberían de tener 45 y no 54. Eso lo lograron manipulando el sistema electoral. Y de ahí hay otro que quisiera que lo analizáramos, porque en realidad es un tuit que pone también Romeo Lemus, que dice lo siguiente, Romeo dice, juzguen ustedes, ¿verdad? 360 mil, 964 marcas serían, ¿verdad? Sí, marcas, es contra 69 marcas que la otra. 69 mil marcas para la señora diputada Claudia Ortiz. Más claro imposible, responde el señor Carlos Araujo. Una diferencia bien grande, Claudia no necesita vivir a la sombra de Nayib Bukele para brillar. Es que ahí, Carlito, que me perdonen, pero ahí está especulando sobre cosas que no van a suceder y que no tienen concordancia con las encuestas. Si las encuestas fueron claras. Miren, la asamblea sacó los diputados 2.200.000 votos, parecen los diputados, acorde al 8% que le daban las encuestas a la asamblea legislativa, manejada en este caso por Nuevas Ideas en su gran mayoría. Lo que sucede es que anda buscando explicaciones un poco no técnicas, no que un poco políticas, es decir, miren, ¿quién dice que los nulos no habían ahí de Nuevas Ideas? Es lo que quiere decir que si no habían votos nulos de la oposición. Sí, es un tanto especulativo, eso lo comprendo totalmente. Sí, bastante especulativo sobre bases irreales. Y cuando tú estás y dicen, fulano tal, cuando están contando votos, arena, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, nuevas ideas, nulo, nulo, todos se dan cuenta ahí, hombre. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo en estar contando votos nulos si todo el mundo en las mesas se dio cuenta que habían votos nulos? Ahora, si me dicen, es que no había gente de arena, bueno, es problema de ellos, ¿verdad? Que no había gente de vamos, bueno, es problema de ellos también, ¿verdad? Pero ahí estaba la representación de cada partido político. Después de eso se levanta un acta. Es que si se pone un especular sobre lo negativo, lógico, yo también puedo especular sobre lo positivo. Me explico. Pero las explicaciones sobre lo positivo tienen más valor que sobre lo negativo. ¿Por qué? Porque lo positivo tiene base. Una de las bases son las encuestas. O sea, para mí, lo que decían las encuestas, sino las encuestas de un año, desde que entró el presidente empezaron a hacer encuestas. Y ahí, con relación a la de diputados, también empezaron a hacer encuestas. Y todas coincidían arriba del 8% para la Asamblea Legislativa. Entonces, ahí se refleja Cabal. Y para el presidente, arriba del 85%, ahí se refleja también 2.700.000 votos. 2.200.000 votos para diputados. Se refleja el valor del 90% al 8%. ¿Verdad? O sea, al 9, al 8. Ahí va la diferencia. Todos sabíamos que los diputados iban a sacar menos diputados que el presidente. Eso era normal, ¿verdad? Eso era normal. Pero la especulación tiene que ser... Lo que pasa es que, Carlitos, también hay que decir, está contaminado un poquito, pues, que me perdone. Está contaminado a la nariz. Dime con quién ganaste y de quién eres, ¿verdad? No, pero fíjate que... Está contaminado. Ahí te voy a corregir. Bueno, ahí te voy a contradecir. Vamos a ver. Con todo respeto. No, no hay pena, no hay pena. Fíjate que yo creo que... Yo creo de que a él no lo quiere, es grupito. No, pues sí, pero es que... El grupito al que te referías es de Ronald Umaña, el doctor Miguel Fortín Magaña, no lo quieren, es más, lo han insultado porque dicen que lo han comprado. Pero eso no quiere decir que no estés contaminado. Es que la contaminación puede ser total, 50%, 25%. Ah, parcial, total. Tengo la contaminación del 25%. Ah, vaya. Que te dé cuidado porque si no lo voy a poner en la lista ese golpe, pues también porque no estás jodido. Pero hoy no, no amerita. Por hoy no. No, por hoy no. Pero hay que ver, ojalá salga de esa locura y esa contaminación del 25% que tiene de esos locos. Porque la verdad es que ahí, si todo se va bien, está especulando sobre los negativos. Y una gente cuerda no tiene que andar especulando sobre los negativos. Más si se la lleva de patriota uno, va. Sí. Pero si uno va a querer estar en contra, no va a buscar al gato tres patas sabiendo que tiene cuatro, pues. Vaya, mira, aquí hay una cosa que yo quiero detenerme por tu experiencia política. Claro. Porque tú, aparte de ser politólogo, empresario, analista político. Tengo más de 40 años. Ya, 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 pues sí, pues sí. Vos le puedes dar clase a mucha gente, ¿verdad? Sin ser petulante, la verdad que sí. Sí, pues sí, pero de todas maneras, vamos a ver, fíjate. Sí, es crudo. Los que logran entrar, porque tú empezaste diciéndome, no. Yo no me equivoqué, el presidente tiene 57 diputados. Esos son, sí, son de él. Porque tú metes a Reinaldo Carvalho, del PDC, a los dos del PCN, aunque ahí había uno que sí, ese como que entendió cuál era la dinámica que iba, por dónde iba el país. Así es. Y cambió, porque hay que decir las cosas como son. No, claro. Reinaldo Cardoza. Estaba un poquito ranuente al principio. No, estaba inclinado totalmente al liderazgo del señor Mario Ponce. Pero lo alineó Neto Carvalho, bueno, le dijo, está con nosotros, está en contra. Me gustó, a mí esa posición es bien definida. Entonces viene, se ve que... No, leyó, leyó, leyó claramente. Y es inteligente, porque hay gente que no puede leer, va. No puede leer, pero no lee. Sí, ve. No, ve las letras, pues no las lee. No, él entendió y pum, vea, acabó, cambió, vea. Está bien, pero vaya. Pero vamos a ver, fíjate. Y esto es interesante, el fenómeno del líder, el que construye en el territorio una base real, no ficticia, que te permite poder ganar, pues, vaya. Así es, correcto. El caso de San Miguel. Sí, así es. Todos sabíamos que Carvalho ganaba. Reinaldo Carvalho, pero fíjate que Reinaldo Carvalho, todos sabíamos que iba a entrar. Sí. Bueno, Carlos Araujo me dijo que él creía que no iba a entrar. Imagínate, está conversando por ahí. Y entró, entró y entra sobradamente, que es más, el PDC de San Miguel hasta andaba rascando un segundo diputado. Seguro. Y entra, fíjate, el primero de Nuevas Ideas en San Miguel, de cinco, vea. Entra el segundo y Carvalho entra de tercero, fíjate. Fíjate bien la cantidad de votos que obtiene para entrar. De ahí entra el quinto del cuarto de Nuevas Ideas y el quinto de Nuevas Ideas. Queda afuera Arena, FMLN y allá, en último lugar, gana con Newman Salgado. Y Tuchero también allá. Allá. Peor que Newman. Tuchero. Peor que Newman. Peor que Newman. Peor que Newman. Peor que Newman, sí. Pero bueno, lo que te quiero decir yo es de que veamos, porque esto es complicado. Ahí está don Reinaldo Carvalho, por cierto, que logra entrar. Liderazgo. Sí, sí, es liderazgo personal. Fíjate bien, y lo voy a decir las cosas como son, ahí se burlaban de él porque decían que él salía en TikTok. Bailando. Bastante gente lo sigue en TikTok. Sí. Pero no es el tema de las redes sociales, de una persona como don Reinaldo Carvalho utilizando las redes sociales. No, es la conexión que tiene con la gente. Sí, es que él este territorio se dedicó a trabajar. Yo lo vi ahí regalando cien de ruedas y un montón de cosas. Lo que hizo Alexia. Vaya, Alexia llegaba y los abrazaba a los viejitos, a los niños y andaba en territorio. Ahí están los resultados. Y bueno, y debo de decirlo, estos diputados, es un grupo de diputados que llegaron a territorio como Alexia Rivas, que claramente, hay que decirlo, llegaba a territorio, compartía con la gente. Y no llegaba con guantes de látex ni con mascarilla, para tocar a la gente. Sí, no. Yo sí, ahí se la veía y se vio bastante. Yo sí puedo decir. Le daba cines ahí. Bueno, después de Alexia, Elisa Rosales, yo la que vimos en territorio. Casi todas andaban en territorio, pero de las mujeres me estoy refiriendo a las que más se veían en territorio. La gran sorpresa es, definitivamente, no sé si usted la ve de esa manera, Serafín Orantes y Reinaldo. Claro. Porque la lectura de la experiencia técnica de los que tienen conocimiento electoral, vamos a hablar técnicamente, decían que todos los diputados, todos los departamentos donde dos diputados estuvieran en juego en el país, iba a arrasar Nueva Gideon. Sí, así es. Y Reinaldo Cardosa rompe ese papel. Así es. Es que Cardosa trabaja todo el tiempo. Ahí tiene él un interés muy personal por diversas razones. Entonces, toda la vida es otro, que esté en territorio. Ahí el viernes hay más para allá. Y está viernes, sábado y domingo, hasta el lunes se queda allá. Serafín igual, Serafín, solo que Serafín trabaja más calladito. Serafín calladito, calladito, calladito en Aguachapán. Y yo lo conozco bien. Son mis amigos, pues yo lo conozco bien. Yo sé cómo trabaja. Yo sabía que Serafín también iba a salir. Lo que sí me sorprendió, porque yo pensé que también iba a salir. Ahí sí es el cipote de Magaña, porque él también anduvo en territorio, bastante territorio. Con fuerza solidaria. Sí, lo que le faltó a ese cipote es andar con el Tata. El papá, pues el papá es un líder ahí en Aguachapán. Si él hubiese andado con el papá, también hubiese salido. Pero él andaba solo. Ya ve los cipotes, él andaba solito ahí con su equipo. Si él le hubiera dicho al papá que lo acompañara, hubiese salido. ¿Verdad? Porque él estaba bajo el liderazgo, la sombra del liderazgo del papá. Y eso no lo entendió él. Él creyó que, ¿verdad? Entonces ahí estuvo el problema. Pero Serafín yo sabía que iba a salir. Por es que yo decía, son 57 diputados, decía yo. Los dos del PSN, decía yo. Y ahí en mi interior. Y el señor, ahí son 57 diputados. Eso no se mueve. Yo no los había, yo como te digo, no los había metido en el mismo. Bueno, yo en otros programas sí lo dije, no aquí. Lo dije en otros programas, lo dije. Dos PSN. No, Miguel, los dos del PSN. Supongamos, les dije, son 57 diputados. Y el 85% arriba, el presidente. Ahí está. Vaya, vamos a ver los que se quedaron sin empleo. Bueno, cachimbazo. Sí, bastante. Bastante. Comenzando en los 24 del recorte. Empezando por los 24 del recorte. Más los que no ganaron, ¿verdad? Más los que no ganaron. No ganaron, pues. En el recorte sí se van hasta diputados de nuevas ideas. Sí, claro. Ahí en el recorte, acuérdate que de los 24 que recortaron. Si a mí lo que me aflige, pero los de nuevas ideas y todo, tal vez. En el recorte. Ya es la hora de la elección. Sí. Ya vamos a ir a ver los que se quedan porque el pueblo dice no. Pero vaya, los de nuevas ideas eran gente nueva que pueden hacer algo productivo. Creo que pueden trabajar en algo. A mí lo que me aflige son los del frente. Y al mismo. Porque los del frente no pueden hacer otras cosas. Y Nidia Díaz dijo. Y nosotros dijo, bueno, ¿y de qué vamos a trabajar nosotros? Dijo. Si nosotros no sabemos trabajar nada, dijo en la empresa privada, nada. Después de la firma del acuerdo de Chapultepec. ¿Se acuerda? Sí. No, después de la firma de Chapultepec. Hace poquito lo dijo. Ahora uno lo dijo también la Ramirius, ¿cómo se llama? La Norma Guevara de Ramirius. También lo dijeron. Ok. Que no pueden hacer nada más. Esto es nuegadito. El que está en Morazán, ¿sabes cómo va? Esta diputada Anabel Belloso es la que dice, Carlos Araujo, que si se hubiesen, que la afectó el tema del método de Hunt, que por eso no entra, dice ella. ¿Verdad? Pues sí, pero es que... Ella es la que, digamos, que está en el cuestionamiento. Porque lo que plantea producción él es de que ella hubiese podido entrar si no hubiese existido el voto en el extranjero, dice. Pues sí, eso lo dijo ella. Imagínate. La deja afuera el voto en el extranjero, dice. Imagínate ese tipo de análisis. Me extraña este Carlito. ¿Y cómo le vas a negar a los salvadoreños que voten? Si allá son salvadoreños que nos mandan 8.500 millones de dólares al año, los vamos a marginar, solo para que salga la Belloso. Ya se golpe, Carlito, tené cuidado, se golpe, se golpe. No, hombre. Pero ella, bueno, es lo que él dice en el análisis, dice, Anabel Belloso, que se queda sin empleo, no hubiese quedado fuera si no hubiese existido el tema del voto en el extranjero. En San Salvador, decía. En San Salvador, porque según Carlos Araujo, el que se moviera hacia San Salvador, la votación del extranjero tenía un objetivo muy especial, ¿verdad? Que era que ahí... Pero eran diputados pegados con papel. Teneza Cardosa y Teneza Serafim, que ni aparecían en las encuestas. Ahí está, pues. El que es gallo en cualquier patio canta, en vez de madrugada o sea en las 6 de la tarde, no importa. O sea, el que es gallo, lo que pasa es que estos eran diputados pegados con papel, ¿verdad? Vamos con otra diputada que se queda sin empleo en el FMLN, Dina Argueta de San Miguel. O sea, el trabajo, que vayan a trabajar en otras cosas. Yo creo que tiene profesión, ¿no? Sí, me imagino. Bueno, al menos ahí está, Dina Argueta es otra de las que se queda sin empleo. Pues sí, es que... Báinate, va. Así es que solo para que salgan los del frente, pues sabía que no darles voto a los extranjeros, a los salvadoreños, que no se vota a Salvador, no aplicar el sistema Han, de Han, como que se llama, ¿no? De Han, está bien. De Han, va. Entonces, no, hombre, tú tienes que saber lo que tienes, la realidad. La realidad es esta. Y sobre esta realidad es que vamos a trabajar políticamente hablando en los partidos políticos, ¿verdad? Así es que hay que entender que los países tienen que transformarse. Estos países en vías de desarrollo tienen que convertirse, por lo menos, aspirar a ser países desarrollados. O por lo menos alcanzar. Sí. Vaya. Están a la fiscalidad. Otro que se quedó sin empleo, del FMLN, Marlene y Funes. Vaya. Imagínate. Y este caso es bien particular, el caso de la señora Marlene y Funes. La señora Marlene y Funes sí fue bien grosera con los salvadoreños en el extranjero. Sí, imagínate. ¿Y cómo le iban a dar el voto? Les decía, es más, ella en sus en vivo que hacía, en sus redes sociales, les decía, bueno, y no que este es el país de las maravillas, véngase, pues, véngase. Ella les decía, ella fue muy grosera con los salvadoreños. ¿Cómo diablos van a votar por él? Porque esos de la diáfora tienen parientes aquí también, pues. Y más que todo el lado de ella, para que jiquiliscos, no están por ahí. Ahí hay un montón de migrantes que viven en los Estados Unidos, como diablos le van a dar el voto. Son los comportamientos. Y a la par de ella está el jefe de fracción, porque date cuenta, Remberto, que de los cuatro diputados que logró meter en el 2021 el FMLN, esta vez no mete ni uno. Pues sí. Jaime Guevara, otro que en una plenaria, la creciente. ¿Quién diablos son masacrados? Bueno, no se llega, pero ni a misa de pueblo puede ir con eso, hombre. Y como, y si, imagínate vos, les dan chance. Y los tres años lo que llegan a hacer, nada, nada. Él agarraba unas posas como que era el Che Guevara, hasta se agarraba la barbita. O sea, esos son ridículos, hombre, de verdad. Uno no es que quiera ofender a nadie porque ya pasaron las elecciones, no vale la pena. Pero, con esa clase de soldados, ¿qué guerra vas a ganar? Si la vida es una guerra, desde aquí uno nace, es una competencia. Desde que salís y alcanzás y llegás al ovo, ya empezó tu competencia. En la vida, tenés competidoras, gente que te va a querer, gente que no te va a querer. Entonces, estos entran al campo político desconociendo qué es el campo político. ¿Me explico? El campo político es para ganar adectos y ganar simpatía con la gente porque es la que vota por uno. Esto es lo que es ganar antipatías. ¿Quién diablos va a votar por ellos? Que en verdad este Guevara lo que les dijo a la gente. Ustedes son igual de pesados, igual que el presidente de la asamblea. ¿Hacía algo así les dijo? Cuando Neto Castro les dijo. ¿No se han pasmado? Le dijo Neto Castro. Si quieren algo, peleen con nosotros, no con el pueblo. Les dijo algo así. Sí, porque estaban ahí miembros de... Pues sí, hombre, de la diáspora. De la diáspora, sí. Y ofendiendo a la gente. No, no, no es correcto eso. Sí, bueno. Estos cuatro diputados del FMLN se quedan desempleados. ¿Desempleados? Bueno, la verdad es que es abogado. La verdad es que los juzgados no lo probaron, pero pueden ir a los juzgados a estar litigando. Puede ser algo. Y si no, miren, si la vida te ha dado diferentes oportunidades para ganarte la vida. Es cuestión de imaginación. Es cuestión de no ser aragán uno, hombre. Pero es que estos son araganes, hombre. Quieren vivir a costillas del pueblo. Bueno, vamos a ver del lado de Arena casos bastante también emblemáticos. Silvia Ostorga. Ella asumió la jefatura de fracción. ¿Ya tiene pista en su zona? ¿Tiene pista? Sí, 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 sí. Entonces, ya estuve siete tiempos. Pues, si está de política no quiere decir que es paraeter, dame en moto. Ni que ha captado el juez. Ella asumió la jefatura de fracción ante el desaparecimiento de René Portillo Cuadra, porque no apareció René Portillo Cuadra. Se quedó en los Estados Unidos. Se quedó porque sabe que al venir, a ese sí le toca ese golpe. O sea, a partir de Cuadra. Porque no dio la vida. Ofreció, que no ofrenda la vida, no la dio, va. Hay que meterle ese golpe por incumplir sus promesas. Bueno, Silvia Ostorga, entonces también, ella no queda desempleada porque tiene pista. No, ella tiene para vivir, sí, tiene para vivir. No le va a pasar nada. Una que sí fue bien dramático y que creo le golpeó bastante el hecho de haber perdido su diputación, es Rosa Romero. Claro, pues sí. Lloró cuando en la mesa terminan de contar y se da cuenta ella de que no queda. Es que hay gente que llega a la asamblea o a cualquier puesto público. Y no lo digo peyorativamente. Ella anduvo en territorio y hasta un perrito la mordió. Sí, pues sí, imagínate. Y el perrito sí que está en tratamiento todavía, porque todavía está abuelo el perrito. No sé si eso sea verdad. Me causa risa, pero no por burlarme de la señora. Pero sí, ve tú lo que estás diciendo. No, claro. ¿Cómo te puede afectar el hecho de que apostés en un proceso tan difícil como fue el que se enfrentó con 24 diputados menos? Y la señora, bueno, no sé si tenemos ese video donde ella precisamente se quiebra y ahora cuando se da cuenta de que no le dan los números para poder entrar. ¿Y quién les ha dicho de que el puesto lo han comprado? Y lo que tiene que hacer cuando llega alguien a un puesto de esos y quiere seguir, portarse bien, ayudarle a sus electores. Pero vienen y se olvidan del pueblo. Entonces no los vuelven a nombrar. Y si el puesto lo nombran para tres años, no los nombran para toda la vida. ¿Y por qué anda llorando? No, simplemente tienen que decir, bueno, no hizo lo que tenía que hacer. Y cuando uno triunfa, uno es el culpable. Cuando uno fracasa, es uno el culpable. ¿Me explico? No es la de más gente. Ahí está, mira, el momento en el que ella está entre el aire y más, por supuesto, dándose cuenta de que ha quedado fuera. Y no está llorando porque le van a servir a la patria. Están llorando por el salario. Por eso están llorando. Es lo peor, pues. Que bien se nota que está llorando por el salario. No está llorando. Ay, voy a llorar porque no le estoy sirviendo al pueblo salvador. No, perdí los 12 mil. No sé cuánto les dan ahí mensual para qué no sé qué. Para contratación de empleados 16 mil. Y seguro, y más lo que les queda a ellos como 5 mil, como 60 mil al año. Un 5 mil mensuales. A mí que no me hagan con cuentos de que ganan menos. Bueno, hay uno que era diputado suplente, pero asumió la diputación propietaria porque hacían el llamamiento por la ausencia de René Portillo Cuadra. Pues sí. Y él estuvo asumiendo como diputado propietario por mucho tiempo, que es César Reyes, hijo del desaparecido coronel César Reyes, el diputado también. Él iba también como candidato a diputado. El papá era más cuerdo que este muchacho. Este muchacho, el papá si no lo hubiera nombrado yo. Yo conocí a su papá. Su papá era una persona. Bueno, César Reyes también queda fuera de la asamblea legislativa y de las aspiraciones. Y fueron diputados que fueron muy, pero muy desafiantes, duros, con los discursos y con los planteamientos dentro de la asamblea legislativa. Y no queda tampoco. Otro que queda desempleado también. Es que a la gente no le gustó el discurso. Si a la gente le hubiera gustado el discurso, hubieran votado por él. Ya voy a entrar a eso. Entonces te parece a ti que es porque no le gustó el discurso. No, pues a la gente no le gustó ese discurso raro. Cuando dijo, se acaba el poder y se abre las cárceles. ¿Qué estaba yendo con eso? Estaba deseando que hayan 50 muertos diarios. ¿Y a la gente quién va a querer eso? Pero fíjate que ese fenómeno es un poco... Nos vamos a detener a tratar de analizar ese fenómeno. Porque se ha dicho, en redes sociales se ha explicado y se ha tratado de graficar, se ha tratado de establecer que quienes apoyaron a los diputados de oposición que entraron, a los tres diputados de oposición que entraron, son... Sí, los votos de los familiares. Los votos de los familiares de los afectados por el régimen de excepción. Yo lo digo de esa manera. Hay quienes dicen que los familiares de los mareros. Sí, no, pues sí. Sí, sí, esos dos. Es que no hay que romantizar las cosas. Esos son, hombre. Y está cabal. Y los chicas lo dijo, pues. Ahí tenemos como 400 mil votos. Dijo, cabal. Hasta le dan una colita más ahí, ¿verdad? Me explico. Esas colitas son de los delincuentes que todavía no han capturado. Esos los que andan ahí, ¿verdad? Viendo y agazapaditos, ¿verdad? Esperando la oportunidad para que se termine el régimen de excepción para volver a andar en la andada. Sí, otra de las cosas importantes. Pero veamos. Claudia Ortiz. Sí. Y Francisco Lira. Macías. Sí. Sí, correcto. Y Marcela Villatoro. Sí, correcto. Tres perfiles de diputados que sí tenían discursos... Fuertes. Fuertes. Bastante... Bastante duro, contundente, ácidos, a veces hasta elevados de tono, ¿verdad? Ácidos. Y se le vio a ambos, por lo menos a Lira y a la señora Claudia Ortiz, se le vio muy cerca de los que conformaban este movimiento de víctimas del régimen de excepción. Claro. Entonces, pero logran entrar. Pues sí. Entonces no tiene que ver esto de que a la gente no le gustó tu discurso. No, es que es diferente. A ver, explícate. Por ejemplo, Claudia, como le van a votar por ahí, decía, libérenlos, libérenlos ya. Entonces dijeron todos ahí, mire, esta muchacha nos conviene, hombre, porque mire, al solo ganar ella, lo que no sabe es que una sola golondrera no se verá, ¿verdad? ¿Verdad? Démosle voz y palabra para que esté pidiendo que nos liberen. ¿Verdad? Libérenlos ya. Y ahí no dicen los inocentes. No, libérenlos ya, libérenlos ya. Entonces, ese discursito le gustó a ellos. Pero a ese puchito, es que el puchito de 500.000 votos o 450.000 votos no ajusta para todos, hombre. Ajustó solo para Claudia, para Lira. ¿Y cuál es la otra? Ahí, Marcelo. Solo para ellos tres ajustó. Ya no ajustó para los demás. ¿Verdad? Mientras que los buenos discursos, como es abundante, el 97% de la gente que está contenta con el discurso, el otro, saca el montón de diputados, hombre. ¿Me explico? Entonces, estos vinieron a competir por el puchito. Ahí está, pues. El puchito, tres diputados, no es nada, no es nada. Y con 45 votos que tuviera, diputados que tuviera Nueva Edad, tiene para hacer cualquier cosa. Sin pedir permiso, sí. Sin pedir cualquier cosa. Ahí está la representación del pueblo. Ya no sería con 54, con 57, pues. Porque esos tres, dos del PCN y otros, son votos de Nueva Edad. Con seguridad, con seguridad. Entonces, yo los conozco, los del PCN y sé, y al señor Carvalho, y sé que son personas patriotas. Que siempre van a estar a la par de la patria. ¿Me entiendes? Entonces, ahí están, son 57 votos, suficiente representación. Ahí está el pueblo reflejado en el 97%, ¿verdad? Entonces, y esos tres, ¿qué van a llegar a ganar el pisto de puro choto? Mira, le puedes responder a Baltazar Sorto, porque dice que tú estás bromeando con lo de tus planteamientos. Tú no estás bromeando con tu planteamiento. No, miren, ¿sabes lo que pasa? De que yo soy un poquito visionario en cuestiones de la vida. Claro. Y yo estoy viendo que el trauma que se ha ocasionado de gente que viene durante tanto tiempo, porque un loco peligroso no solo es aquel que agarra piedras y tira. Es un loco peligroso aquel que propone cosas peligrosas. Y proponer, por ejemplo, de que se quita el régimen de excepción en un país, como le dijo el presidente al periodista de la BBC de Londres, que le dijo, pues sí, en Inglaterra, no tenían 100.000 asesinos. Aquí en El Salvador sí teníamos asesinos. Y allá en la cárcel de Estado, ¿y por qué tenemos que meter a toda esa gente a la cárcel? ¿Me explico? Entonces, esa locura, el proceso, es un proceso de locura. Hay que estar preparados, hombre, para eso. Por lo menos, si no se va a construir, que se amplíe el psiquiátrico. Porque ahí en el psiquiátrico hay uno que se cree que es Napoleón Bonaparte. Hay otro que cree que es la Juana la Cazadora, ¿no es como diablos se llama? Y hay otro que se cree que es John Kennedy. Hay una señora ahí que se cree que es la Margaret Thatcher, pero no son peligrosos. Simplemente le dicen, señora Margaret Thatcher, ¿qué tal? Ah, buenos días. Es tú. Pero los locos peligrosos que pasan, lucubrando cómo dañar al país, esos son peligrosos, hombre. Esos son peligrosísimos. Entonces, a esos habría que darle un tratamiento especial. Con psiquiatras de verdad, pues, más. Porque si le ponemos psiquiatras más locos que ellos, entonces, nunca salimos del asunto. Pero eso, como diciendo, esto es lo que se está visionando a un futuro. Pero ese golpe no, no es un invento, no es una ocurrencia. No, es una visión de lo que puede pasar en el país si no se trata de curar eso a través de un proceso de transformación. Ahora, el proceso de transformación que va aquí dentro del país no solo va a permitir, fíjate bien, bonanza económica. No solo va a permitir un poco de igualdad económica también. Y no solo va a permitir transformar el país, que tengamos más turistas, que tengamos una economía fuerte. Ahora, que me dice alguien, siempre van a haber pobres, si en Suecia hay pobres. En Suecia hay pobres. Es más, en Suecia estaban empleando casi las mismas medidas de Bukele hace poquito. En Suecia, Chile, en todos los países hay pobres. En Estados Unidos hay pobres. Oye, yo prefiero vivir aquí que en Estados Unidos, sinceramente te lo digo. Aquí no se ven los cuadros que están viendo en Estados Unidos. Cuando vos salís y ves a un montón de gente allí, indigentes, como que fueran zombies. Es terrible eso. Ojalá, primero Dios, que Estados Unidos se logre recuperar porque es la esperanza del mundo libre. Pero, me explico. Entonces, para no llegar a los extremos esos, tienen que haber tratamientos. No estoy diciendo que los van a encerrar a todos. Pero sí tienen que tener un tratamiento diferente. No se puede tratar a un loco peligroso, políticamente hablando, ni psiquiátricamente hablando, que a un loco que se cree Napoleón Boraparte. Pues va, es un loco, Napoleón Boraparte. Pero esos locos que andan proponiendo absurdos políticos, ¿me entiendes? De gastos. Várate vos, ir a una segunda vuelta. ¿Cuántos millones no nos cuesta una segunda vuelta? Y de por gusto. Y proponer cosas sin base. ¿Qué bases tenían esta gente para dar el parada? ¿Qué bases tenía él de allá? Bueno, si no sacó ni nada de votos. Como para andar diciendo de que, atentando en contra de la democracia, diciendo que había que quitar a Bukele, por ejemplo. Prácticamente estaba proponiendo golpe de Estado. Es lo que estaba proponiendo. No, y también en varias ocasiones que estuvieron juntas las diputadas, creo que fueron las diputadas Claudia Ortiz y la diputada, si no me equivoco, Marcela Villator. No quiero pecar de ignorante, porque en ese programa les preguntaron si ellas, si tuvieran la fuerza suficiente y la cantidad de diputados suficiente, darían sus votos para destituir al presidente de la República. O sea, están diciendo darle golpe de Estado. Así se llama. Son golpistas. Y dijeron que no les iba a temblar la mano. Son golpistas. Por lo menos Claudia Ortiz. Son golpistas. Váigate vos. Darle golpe de Estado a un presidente que lo ha elegido más del 80% en este país. No, hombre. Eso es atentar en contra de la salud mental de todos nosotros. Es atentar en contra del desarrollo político, social, económico del país. Cuando tú quieres darle un golpe de Estado a un buen presidente, que no solo es representativo, sino que también está actuando bien a favor de la ciudadanía. Imagínate vos, alguien me preguntó una vez, ¿y cree usted que nuevas ideas sin el presidente Bukele estaría mal? Estaría mal el país. No solo nuevas ideas. No solo nuevas ideas. Pero vaya, Renberto, hagamos las diferencias en esta primera etapa de la plática que estoy teniendo contigo. Hagamos las diferencias sobre el tema de, porque yo tengo una hipótesis que la he analizado con varios personajes de la vida política de este país. Mira, una cosa es hablar del presidente Bukele. Así es. Y del arrastre y del liderazgo y del respaldo popular que tiene. Es correcto. O sea, eso no lo vamos a negar. Así es. Porque es un fenómeno de estudio, no solo nacional, sino internacional. Es correcto. Que un mandatario termine sus cinco años casi, no digo casi, totalmente con su popularidad intacta. Arriba todavía. Arriba todavía. Arriba todavía. Cuando es a la inversa, el ejercicio del poder por naturaleza te da un desgaste. 10%. Vale, perfecto. Y algunos aquí en el país hasta más habían tenido. Hasta más, claro. Vale. Pero logra él incrementar su caudal de votos en un millón trescientos mil más para llegar a dos millones setecientos mil votos. Ajá. Fíjate bien. O sea, es una, como dijo Reinaldo Carvalho, es una penqueada de bolo. Claro. De cantina. Así es. Pero si te das cuenta, a pesar de que los diputados de nuevas ideas en la asamblea legislativa obtienen una cantidad por encima de los dos millones de votos, es menor la cantidad, fíjate, que vota por ellos. Es que es lógico, solo que no se te olvide que las dos cosas, el presidente, él solo, sin una asamblea, no puede hacer gran cosa. Él tiene que tener más de 45 diputados para que le iban a gobernar. Y el pueblo... Por eso pidió que votaran por los diputados de Nueva Ideas. Entonces, cuando hablás y el presidente, aunque sea un genio, un mago, pues los dos años que estuvo, que lo estuvieron estorbando, no lo dejaron hacer nada. O sea, el pueblo sabe de que la asamblea legislativa y el presidente son una misma cosa prácticamente. ¿Eh? Ninguno de los dos... La asamblea sin Bukele no es nada. Y Bukele sin la asamblea se le dificultan las cosas. Se le dificulta administrar... Entonces, el pueblo es sabio y dice, no, porque que salga un diputado tarado por ahí, pues eso, ¿me entiendes? Pero él tiene los votos. Ahí lo importante para nosotros es que el presidente tenga los 45 votos y más. ¿Verdad? Para poder gobernar. Eso nos interesa a nosotros. ¿Verdad? Entonces, cuando salen esos loquitos, atentando en contra de la estabilidad política del país y social y económica y todo, pidiendo que le va a dar golpe de Estado al presidente, eso está atentando en contra de nosotros, hombre. Es que hay que entender eso. De que cuando se golpea, si se golpea al presidente se está golpeando al país. ¿Y quién es el país? Pues somos todos los nueve millones de habitantes de este país, pues los que están fuera y los que estamos dentro. Así hay que entender. Entonces, ¿no haces diferencias tú? yo no hago diferencias. De que el... Es el presidente que... No, no, no. Al presidente. Que arrastra al partido político de nuevas ideas y a los diputados. Claro, el presidente arrastra a todos. El presidente... Bueno, hasta los que venimos aquí a defender el sistema. Este nuevo sistema nos arrastra también. ¿O no? Pues sí, quizás. Va, va. Claro. Arrastra al país a pensar diferente. El presidente nos está arrastrando a que pensemos de que hay algo más allá. Entonces, eso, es que es un líder, es un verdadero líder. Bueno, te preguntaba esto porque yo tengo, yo tengo un... He estado analizando y viendo el panorama de la evolución que está teniendo el país. Sí, sí, sí. Porque pareciera y eso sí te lo pregunto porque tú tienes ya una trayectoria bastante grande y ya has pertenecido al PSN, el antiguo PSN. 25 años fui directivo nacional. Pero cuando verdaderamente pertenecer a un partido político era de estatus, de que pertenezco y parece ser que la gente dejó de creer ya en los partidos políticos. Sí. O sea, los partidos políticos, la gente ya no más partidos políticos. Sí. Incluidos Nuevas Ideas. Sí. Por eso es que te decía que el cimiento que sostiene al partido Nuevas Ideas se llama Nayib Bukele. Sí. Sí, claro. Ahora, en ARENA y en el FMLN no hay ningún cimiento que lo sostenga porque no hay ningún liderazgo. Pues sí. Y por eso es la debacle político. No digamos de los otros partidos que no logran no logran cuajar con ningún liderazgo. Estamos hablando de nuestro tiempo, de vamos, de fraternidad patriota saldodreña, del mismo Fuerza Solidaria. No, pues sí, pero mira, es que los partidos políticos, la gente en Latinoamérica y en el mundo, bueno, más que toda Latinoamérica, malinterpretaron la función de los partidos políticos, hombre. es que el presidente ha venido a salvar el sistema de partidos políticos. Fíjate que no solo, no que ha venido a salvar el sistema de partidos políticos, es que aquí lo que pasa es que cuando no hay liderazgo en los partidos políticos, los partidos políticos, valga la redundancia, se degeneran. ¿Qué es lo que pasó aquí? Se degeneró el sistema de partidos políticos porque los que estaban ahí no eran líderes. Entonces, resulta que hay un líder, ¿verdad?, que empezó un movimiento, una revolución pacífica que se llama Nuevas Ideas y después se formó en partido político, ¿no? Pero la constitución te habla de que para llegar al poder tenés que pertenecer a un partido, ¿va? Si no, 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 Y los independientes aquí la gente no cree, al revés, fíjate, se demostró que los independientes aquí no cuajan, la gente sigue votando, una cosa es lo que la gente dice, ah, me caen mal los partidos políticos, sí, pero vota por ellos, mira si votaron por los independientes, no vota por los independientes y nunca van a votar porque saben ellos precisamente de que tiene que haber un tipo de organización aquí que responda, no solo es la persona, aquí quien responde por el país, el presidente y Nuevas Ideas, ¿verdad? Son los que están gobernando y son los responsables, ¿verdad? Pero un fulano, sale un fulano ahí que se llama Vicente o Renberto o como quieran llamar, ¿y qué, pues?, ¿a qué pertenece, pues?, ¿cuál es su organización?, ¿cuál es su pensamiento?, ¿qué es lo que piensa?, ¿verdad?, lo que ha pasado que aquí tenemos un líder que vino a salvar no solo al país sino que al sistema de partidos políticos necesario porque la constitución, eso refleja en el artículo 87, si no me equivoco, o artículo 85, parece que, ¿verdad?, de que todo tiene que ser a través de los partidos políticos, o sea, el poder político, ¿verdad?, entonces cuando vienen estos independientes diciendo y queriendo retar a la lógica de la política y vienen y salen y nadie les hace caso, nadie les hace caso y desgraciadamente cuando de dedos pusieron a uno los magníficos, la corte, la sala constitucional más nefasta que ha tenido este país, me explico porque actuaron ilegal, violaron la constitución y ¿qué no hicieron eso?, ¿qué no hicieron eso?, ellos van a pasar la historia como los peores de la sala de lo constitucional, entonces y ponen de dedo a un fulano y no solo de dedo sino que le juntaron el montón de puchitos que sacaron todos los independientes y lo nombran diputados, ese muchacho fue inconstitucional, primero fue incapaz, inconstitucional, ilegal y todo, total que no sirvió de nada, me explico, eso vino a enterrar más a los que pretendan ser independientes en la política, no hombre, uno tiene que pertenecer a algo y tener un pensamiento claro y exponerlo, por ejemplo, mi pensamiento desde joven yo he expuesto lo que yo soy políticamente hablando, ahí nadie puede dudar de mí en ese aspecto, yo soy empresa privada, creo mucho en la democracia, creo mucho en la verdadera democracia, no en la democracia de un grupito, no en la verdadera democracia que es la de todos los salvadoreños, en donde la mayoría hay que respetar, aquí no, hay que respetar la minoría, ajá, en contra de qué, en contra de la, perdón, dice, hay que respetar la minoría, hay que, la democracia exige que se le oiga a la minoría, claro, la igualdad de oportunidades tiene que ser para todos, minoría, una persona, todo, pero no le voy a hacer caso a alguien, solo porque es minoría le voy a hacer caso y no tiene la razón, hay que darle la razón y hay que creerle al que tiene la razón y en política es al que tenga la razón política, no, hay que respetemos a la minoría, no, pues si hay que oírlos y hay que respetarlos, o no le voy a hacer caso, eso no dice la democracia, lo que pasa es que aquí cada quien y los que saben un poquito que son malignos, tratan de venderle a la gente eso y lavarle el coco por ese lado, ¿verdad? y así es como el mundo se ha venido degenerando, así se ha venido el mundo degenerando, están un grupito por allá de degenerados que quieren tener los mismos derechos de los demás, no hombre, eso no es así, bueno, vamos a ver el futuro de grandes instituciones políticas en este sistema en el que te estoy diciendo la gente parece ser que está migrando a rechazar partidos como tal para ir a buscar liderazgos y el que no se acople, el que no evolucione, el que no se adapte a esa nueva realidad pareciera ser que se va a ir quedando en el camino. Muchos daban por sentado, Renberto, que en esta elección el pueblo salvadoreño se encargaría de desaparecer a los partidos políticos ARENA y el FMLN. Y no lo hicieron, ¿verdad? El FMLN no tiene diputados en la asamblea legislativa, no tiene, no gana la presidencia, evidentemente no sabemos cómo van a salir con los consejos municipales plurales y en el caso del Parlamento Centroamericano, pero está claro que el mayor golpe de la ciudadanía es hacia el FMLN. Así es. Y que aunque logran los votos para poder subsistir, pues quedan bien super golpeados, golpeadísimos, un zarpazo casi de mortalidad. En el caso de ARENA, pues logra meter estos dos diputados, logra sobrevivir, pero bueno, desde tu punto de vista y de tu experiencia, ¿cuál es el futuro de ARENA y el FMLN? Te lo dejo planteado para que lo podamos discutir y bueno, los que están desempleados, ¿verdad? Hoy les tocará ir a buscar desempleo. Ir a buscar trabajo, que gane la vida honradamente. Muy bien, perfecto, saben ustedes, mis amigos paisanos, que la próxima salida de envíos en Guatemex es 29 de febrero, ¿verdad? Marquen ya por favor a los números del call center, ¿verdad? Este es un servicio, Guatemex es una empresa de hermanos 100% salvadoreños usulutecos de allá por la hacienda La Carrera, ¿verdad? Vean ustedes cómo ellos han construido este maravilloso emprendimiento, este maravilloso servicio que le permite a los salvadoreños mandar todas sus encomiendas de manera segura, de manera rápida y lo más importante, no se toca nada, es honrado. Aquí esto sí que de verdad se cumple a cabalidad y quiero decirles además que no solo prestan el servicio Envío Guatemex a El Salvador, también lo hacen para los hermanos guatemaltecos, para los hermanos hondureños y para los hermanos mexicanos. Envío Guatemex es un servicio maravilloso, yo estuve con ellos por allá visitándoles un par de días en el holding que tienen de operaciones en el centro de logística que tienen en el Dorado Miami y es increíble, es increíble. La verdad que todo Miami, todo Miami cubierto para poder recoger la paquetería de los hermanos salvadoreños, de verdad, de ahí el sur de Georgia, de Georgia, de ahí en Houston, de ahí están en Maryland, en Virginia, en Washington, están en Nueva York y todo lo demás. Los Ángeles vamos próximamente para Los Ángeles. Se cobra por la medida de la caja y no por el peso, pídala ya por favor y marque por favor los números del concerte call center. Veamos por favor las ciudades. Nueva York, Maryland, New Jersey, Virginia, Pennsylvania, Chattanooga, Atlanta, Florida, Houston, Washington, D.C., Delaware, Baltimore, Dalton, Georgia, 786-216-903-6917-2045-95, 713-487-8901. Mañana les estaré compartiendo unos cortitos de los clientes que están súper satisfechos y que no dejan de pedir su caja con envío a Guatamex. ¿Tenés alguno de ellos? Por favor, escuchemos por favor el de el caballero de Fort Lauderdale, ¿verdad? Miami Fort Lauderdale, sí, el señor ahí que ese es salvadoreñazo, mira que increíble este salvadoreño. Escuchemos para que vean ustedes cómo quieren el servicio de Guatamex. Don Benjamín, aquí le traigo la caja. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, muy bien, muy bien. Pues aquí le tengo un pequeño presente muchas gracias, don Benjamín. para mi tierra querida, El Salvador. Mira que me ha sorprendido. Presentando a Guatamex. Me ha sorprendido, de verdad se lo digo. Oye, a ver. No era necesario esto, pero se lo agradezco mucho. Siempre una atención para los amigos, pues yo no lo conocía personalmente, pero por la labor que en realidad han hecho por nuestro país, por comunicarnos a nosotros que estamos tan lejos, merecen eso y merecen más. Muy bien. ¿Qué le parece? Le venimos a dejar su cajita. Sí. ¿Y qué le parece el servicio de Guatamex? Es un servicio completo, un servicio bueno, de prestigio, todo lo que recogen lo entregan. Sí. No se pierde nada. Nadita. Sí, porque se llevan las cosas como son. Sí. mire, y le quería decir una cosa, que siempre usa el servicio de Guatamex. Sí, por supuesto, soy cliente ya activo de ellos. somos clientes y el servicio es el que se recomienda solo, ¿verdad? Y entonces queda uno invitado a la prueba está que ya tengo la otra casa. Miren, y recomienden después a todos los salvadoreños, a los centroamericanos que usen el servicio de Guatamex. Por supuesto, vamos a decirle a todos de que usen esta línea que es una paisana de nosotros y que hay mucha seriedad y cumplimiento. Si ellos dicen llegan tres semanas, en tres semanas lo entregan. A veces un poco más antes. Y en la puerta de la casa. Es correcto, en la puerta de la casa y eso es importante porque el que va a recibir a lo mejor no tiene las condiciones para la maniobra y ellos se lo ponen hasta ahí solo para que la destape. Entonces, ¿recomienda usted Guatamex? Por supuesto, bien recomendado, sí. De un fiel servidor. Muy bien. Así es, es don Benjamin, un paisano que vinimos a visitar aquí en la Florida. Recuerden ustedes que Guatamex opera en toda la Florida, sur de Georgia, pero también ahora mismo lo están haciendo en Nueva York, lo están haciendo en Chatanuga, bueno, en Houston, en Maryland, en Virginia, pero es así, el servicio es muy bueno y por eso es que don Benjamin lo recomienda. Guatamex. Guatamex. Sí, yo también. Están ustedes viendo también las unidades de Guatamex que recorren todos los estados en donde se presta el servicio en los Estados Unidos, así que un maravilloso servicio de verdad y ¿sabe qué me agrada más? es la humildad, pero además el ímpetu, ¿verdad? el buen servicio que prestan estos hermanos salvadoreños. Así que ya saben, ¿verdad? envío Guatamex para que puedan enviar su paquetería, llamen ya, por favor, mis amigos y paisanos. Bueno, si te encuentras en la bahía de San Francisco, California y buscas un lugar con comida casera salvamex preparada en el momento, visiten a nuestros buenos amigos del restaurante La Santa Neca de la Misión en la calle Misión cerca de la 24. Y bueno, también estamos en temporada de impuestos sin contact. Se declare sus impuestos porque Sonse Travel le ayuda no solo a declarar los impuestos sino a obtener su número ITIN es una agencia de multiservicio en Los Ángeles, California sirviendo a toda la comunidad latina con los boletos garantizados económicos de avión. Los clientes están satisfechos para cualquier destino. También cuentan con notariado público, cartas de viaje para niños, cartas poder, cartas notarizadas, impuestos sin contact. Llame antes y haga su cita a los teléfonos de servicio al cliente 323-67015 y 323-714-7153. Se aceptan llamadas por WhatsApp también. Viaje a su destino sin pagar extra o visite el sitio web Sonse Travel Travel con doble T guión taxes punto eh com ¿Verdad? Y bueno, les dejo de paso ahí el código QR de eh Evolution Retal Service para que puedan retar su vehículo. Recuerden, háganlo con antelación. Vienen las vacaciones de Semana Santa y viene la votación del 3 de Marzo. Por favor, ya saben, ¿Verdad? 310-994 para que pueda rentar su vehículo con Evolution Rental Service. Ya regresamos a un nuevo canal. Atención, atención. Atención, atención. ¿Estás pensando comprar un terreno? Pues ya no busques más. Lotificación Lucio Luis Turcios en el kilómetro 94 de la carretera Panamericana en Mercedes Humana Departamento de Usulután es tu mejor oportunidad para adquirir tu propiedad. ¿Qué esperas? Llama ya al 6980 9622 para que reserves el tuyo. Ya quedan pocos lotes disponibles. Lotificación Lucio Luis Turcios cuenta con accesos completamente pavimentados y abastecimiento de agua 100% garantizado las 24 horas del día. Y lo más importante, a un costado de la carretera Panamericana en una zona de importante desarrollo y plusvalía. No pierdas tu tiempo y llama ya al 6980 9622 y no te quedes sin tu lote en Notificación Lucio Luis Turcios. Este próximo 3 de marzo ejercer tu voto en las elecciones de consejos municipales y al parlacen será sencillo. Para votar por consejos municipales hazlo de las siguientes maneras. Voto por bandera. Marca la bandera de un partido político. Voto por fotografía. Marca la fotografía de la candidatura de un partido político. Voto por bandera y fotografía. Marca la bandera de un partido político y la fotografía de la candidatura. Para votar por diputaciones al Parlacen, hazlo de las siguientes maneras. Voto por bandera. Marca la bandera de un partido político. Voto por bandera y candidaturas. Marca la bandera y toda la lista del mismo partido político. Voto por preferencia. Marca las candidaturas que prefieres de un solo partido marcando o no la bandera. Voto cruzado. Marca las candidaturas de diferentes partidos políticos sin superar el límite de marcas. Cada voto cuenta. Cada voz es escuchada. Tribunal Supremo Electoral. 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 Gracias por ver el video. Bueno, y está vigente todavía la promoción de Look Dental Clinic. Doble razón para sonreír. Ven con tu acompañante y obtén el 50% de descuento en la segunda limpieza dental. 7-9-4-4-9-7-0-3 y díganle que lo escucharon aquí en las cosas como son. Vean, los servicios y tratamientos que presta Look Dental Clinic, que ya van a aparecer en pantalla, son mucho más, mucho más económicos los presupuestos que te lo hagas allá en Estados Unidos o Canadá. Ah, ¿verdad? Vienes a pasear aquí a El Salvador y de paso pues te haces tu tratamiento. No hay ningún problema. Se programan los días para poder hacerlo porque son muchos los servicios que en salud bucal y atención médica odontológica presta Look Dental Clinic. 7-9-4-4-9-7-0-3, por favor. Dile que lo escuchaste aquí en las cosas como son. Recuerde que Look Dental Clinic está en Arista Plaza, carretera Cajutra, costado sur de Liz, local Ayuntre Sun Sonata. Ahí me lo van a atender los doctores José Giovanni Hernández Torres y la doctora Estefania Néstor Hernández en esas maravillosas instalaciones que no tienen nada que envidiarle a otras fuera del país. Pero lo más importante del servicio de Look Dental Clinic, debo decírselo, es la empatía, el amor, la calidez, ¿verdad? La atención, ¿verdad? El interés total que le ponen a cada uno de los casos para que quede usted, mire, 100% satisfecho. Por favor, agenden ya, 7-9-4-4-9-7-0-3 para que me los atiendan como ustedes se merecen, mis amigos paisanos. Regresa Seguro, es un programa de seguros especial para nuestros hermanos salvadoreños en el exterior que desean asegurar sus bienes o personas en El Salvador. Puedes asegurar tu propiedad, casa, vehículos, familiares, desde donde te encuentres. Incluso puedes adquirir un seguro de vida donde te encuentres y proteger a los tuyos sin importar tu estatus migratorio. Son una firma de seguros desde hace 44 años. También puedes contratar tu asistencia salvador del mundo, la cual te puede proporcionar el alquiler de tu vehículo a precio preferencial. Estaría de emergencia en hotel, taxi, motorista asignado, grúa, cerrajería, abogado, médico y diferentes privilegios, solo por contar con ella. Puedes consultar más información en su página web retornoseguro.com o contáctanos al 818-745-4129. Fíjate que te quería compartir, Renberto, continuando con la información, con la plática, te quería compartir lo que Jaime Guevara, que queda afuera y es el jefe de fracción, dijo y también lo que dice Manuel El Chino Flores, porque para Manuel El Chino Flores es una victoria la que han obtenido. Vamos a poner a Manuel El Chino Flores. El FMLN, dice Jaime Guevara, no nació bajo un canopi pidiendo firma, nació en la lucha organizada contra una dictadura militar oligárquica. No, no nos preocupa, él le pone coma pero va sin coma, no nos preocupa la actual coyuntura, las calles y la organización comunitaria es la que nos identifica, dice él, fíjate. Y de ahí Manuel Flores dijo que las elecciones fueron la victoria más grande en la historia del FMLN, moralmente más grande, y que no pasa nada que se queden sin diputados, ellos no morirán. Tenemos al Chino para escuchar, escuchémoslo pues. El martes, por cierto, vos estás con nosotros, creo que el martes. Pero hemos encontrado un país manipulado electoralmente. ¿Dónde está el FMLN? Pues aquí, siempre dando la batalla, siempre viendo las cosas hacia el futuro, y de cara a lo que venga, a lo que venga, como salvadoreño comprometido con el país, aportando donde se me necesite, sin venderme, sin cambiar una pisa, ni siquiera mis principios. Porque el frente necesita un camino de recuperación, de reestructuración, y la gente nos va a acompañar, porque nos acompañó en el peor momento de crisis económica, en el peor momento de asuntos financieros, la gente nos acompañó. Puede parecer para muchos una derrota, pero para mí es la más grande victoria moral en la historia de la humanidad. Es que para pedir nulidad no hay necesidad de unirse a nadie. Para pedir nulidad solo tiene que ser un escrito, no es a través de un comunicado. El código electoral te dice cuáles son los procedimientos para pedir nulidad. Y para pedir nulidad lo puede hacer hasta un ciudadano salvadoreño. ¿Por qué hay gente que dice pídenle a nulidad? Pues pídenle usted también. Hágalo escrito y preséntelo. Porque en estos tiempos mucha gente incluso que ni votó, ni te apoyó, son los que te están tirando. Háganlo, háganlo, ¿no? Yo voy a escuchar a la gente que vía la parmilla trabajando. No a aquellos que siempre buscan la división, el odio, y que desde fuera del país te están diciendo qué hacer. Pues no, nosotros vamos a hacer las cosas como nosotros queramos, no como nos digan. Por eso el FMLN somos un partido de vanguardia. El futuro va a ser junto, junto al pueblo. Esto no es nada, esto no ha pasado. ¿Qué ha pasado? Que sencillamente la gente no nos dio diputados. Y nos vamos a morir por eso. No, nosotros no hemos nacido para ocupar cargo. Vamos a acompañar a este pueblo con lo que viene. Aumento, oigan bien, aumento de precios, aumento de impuestos, despidos en el Estado, despidos en las alcaldías, y nuevos paquetes económicos. La historia moral y no nacieron con diputados, y no les preocupa no tener diputados. No, pues es que el chino, yo lo dije, te acordás, aquí lo dije yo desde el principio, él sí ya ganó, él. Logró su objetivo, salir de la oscuridad, ser candidato, y algo de haber logrado, él. Pero el partido está en pésimas condiciones, hombre, definitivamente. No va a volver al poder nunca, el FMLN. Igual que ARENA, no van a volver nunca al poder. Van a tener que reinventar. Ahora, si se quieren quedar, después de, así como se quedó el PCN, sacando diputados, después de sacar, o la democracia cristiana, la democracia cristiana tuvo el poder, se quedó con un diputado, algo así, pero que ellos van a volver al poder. Ni locos, hombre. Es que, ¿cómo se ve de que no conocen la idiosincrasia política de este país? No la conocen. Ellos, el problema es credibilidad, habla de impuestos, y ellos metieron 20 impuestos cuando estuvieron ahí. 20 impuestos, en 10 años metieron 20 impuestos. ¿De qué está hablando? Esos son discursos políticos, discursos de, sin ninguna base, pues, ninguna base real, como para que el pueblo reflexione y diga, mire, metimos la pata, hubiéramos elegido al chino. No, hombre. Él logró su objetivo, ¿verdad? Él logró su objetivo, y lo hacían sabiendo de que no iban a ganar, creyendo de que pueden meter un magistrado en el Tribunal Supremo Electoral. ¿Y cuál es para ti el objetivo? ¿Cuál es el objetivo del chino, Flores? Era eso, notoriedad. Ah. No, autoridad. Él la logró, desde el principio, no sé si a él lo tenían ahí, apartadito. Ahora, lo del Tribunal Supremo Electoral está todavía en ciernes, porque parece ser que no van a... No, pues, es que, mire, los tres poderes del Estado tienen que estar representados en eso que se llama Tribunal Supremo Electoral, en donde se ve el futuro político de los partidos, ¿verdad? Y de los poderes del Estado. Ahí tiene que ser el presidente, el ejecutivo, con su presidente en el tribunal, el presidente, dos de la Asamblea Legislativa y dos de la Corte Suprema de Justicia. Ahí están representados los tres poderes del Estado de una manera equitativa. Entonces, eso es lo que tiene que pasar. La lógica política me indica que eso es lo lógico, no como está hoy. Entonces, que se olvide, mire, va a estar representado un segundo lugar allá. Eso no es segundo lugar. Eso se llama distracción universal. Es como que el sol estallaba, por allá está. Eso no tiene ningún valor político. El ser diferente es cuando tú quedas con una diferencia de mil votos, diez mil votos, veinte mil, pero cuando quizás semejan, son millones de votos. Si el presidente obtuvo dos millones setecientos mil contra doscientos mil, estás hablando de diez veces más o más, como quince veces más votos sacó el presidente que el chino. Y de los partidos políticos, dos millones doscientos mil. ¿Cuánto sacaron ellos? Ciento ochenta mil, parece. Entonces, esas distancias, esas distancias te reflejan que el pueblo ya está bien claro. Ese es hoy. Imagínate lo que va a pasar en el dos mil veintisiete. Si esto está a punto de desaparecer como marca. Y si logran mantenerse como marca, los dos partidos, pero van a estar allá, allá, olvidaditos. Olvidaditos. Porque la historia política, cuando es negativa, la gente no la olvida. Cuando es positiva, sí, la gente se olvida de lo bueno, pero de lo malo no se olvidan. No se olvidan cómo se olvidar si vas a inflorar todos los años a tus parientes. Todos los años van a inflorar a los parientes. Este me lo mató la guerrilla, este me lo mató la mara, este, me explico, ¿cómo pues? Si son miles de muertos, son miles, son ciento veinte mil muertos con las maras y ochenta mil muertos con la guerrilla. Estás hablando doscientos mil muertos por las mismas causas. ¿Cuáles eran las causas? La ambición, la ambición de los de la guerrilla es ambición, no se vio, porque llegaron al poder no hicieron absolutamente nada por el pueblo. ¿Qué quiere decir eso? Que era ambición personal, ¿verdad? Y de ahí viene el fenómeno de las maras, que como no hicieron nada, el pueblo, los hipotes abandonados allá porque los dejaron con la abuelita, ese montón de gente que dejaron, esos son los mareros, que yo por eso lástima me dan realmente cuando veo muchachos de treinta años, no son víctimas, víctimas, pero no del sistema, son víctimas de esa gente que se alzó de una manera en las armas solo por querer contra los militares y se vestían como militares. Primero, se vestían como militares, haciendo lo que criticaron. Bueno, este Ortiz va a jugar golf y va ahí al encanto, imagínate, a jugar golf, Oscar Ortiz, ahí no se vieron la foto, imagínate, lo que hace la burguesía mayor, la oligarquía mayor, ¿qué es lo que hace? Quiere jugar golf, quiere decir que son igualados, o sea, que peleaban por estar hablando de las manzanas porque comerse la querían, eso al pueblo no le gusta, no le gusta, entonces, olvidaron, le dieron la espalda al pueblo, y arena, el problema de arena, yo se los dije hasta al principio, es andar becho y becho en el caso de ese viejito loco que viene de meter en ese golpe de ese Pablo Luder, les dijo, miren, únanse, imagínate que menjurje ese va, la derecha con la izquierda unida dándose becho y becho ahí como dije ya la vez pasada para unirse en contra de un líder, ¿verdad? Entonces, la guerra política no se hace así, y fíjate cómo están desatrasados políticamente hablando, que están hablando todavía, llamamos a toda la oposición para que nos unamos, quiere seguir, es la misma locura sabiendo el gran fracaso, es una locura, ¿por qué no dicen ellos? Trabajemos y saquemos líderes, un líder que nos sigue el pueblo. Sí, pero bajo la misma marca. Si lo hacen con la misma marca, van a fracasar. Sí, por eso decías. Y si no lo hacen con la misma marca, van a fracasar, porque son los mismos, son ellos. Fíjate bien, ese Guevara, es de los supuestamente, yo ni lo conocía, hasta ahí lo vine a ver, no tiene apariencia de nada, entonces lo vine a ver, ¿y qué es lo que hace? El mismo discurso de los viejos, las mismas tonteras, imitando al Che Guevara, todos ahí, son gentes que han sido dañinos, no solo para Cuba, dañinos para la humanidad, hombre, y a la gente no se le olvida eso. Bueno, vamos a hacer la última pausa comercial, nada más para darte buenísimas noticias, maravillosas noticias. Unicenter, Mueblería y Expo, son una mueblería local, con un gran inventario, en salas, comedores, recámaras, electrónica, y línea blanca en general, refrigeradoras, lavadoras, estufas, secadoras, todo lo que te imagines en línea blanca, y lo más importante, que te pueden enviar todo lo que tú compres allá, a tus familiares, en El Salvador, o Centroamérica, cualquier país de Centroamérica, y México, ¿dónde están ubicados? Hay dos sucursales de Unicenter, Mueblería y Expo, ¿verdad? Dos, una está en la 32, Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77081, ¿verdad? 56, 32, Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 7700, 077081, ahí está, y el número al que deben de marcar ahí, el 713-876-6169, y el otro, la otra sucursal, está en la 102, West, West, Southmore Avenue, Pasadena, Texas, 7752, y el número, 832-6191-2666, 832-6191-2666, ahí están en pantalla, llame y por favor, dígale que lo escucharon aquí, en las cosas como son, fácil financiamiento, no revisan crédito, y sobre todo, fácil, como comprar, en tu país, vean que lindo y maravilloso es, bueno, no te pierdas, por favor, de disfrutar, todavía puedes celebrar el mes del amor y la amistad, en el restaurante La Casa de Andrés, disfruta de un rico menú, en el restaurante La Casa de Andrés, con sus cortes de carne americana, postres y más, un lugar para tus eventos especiales, puedes reservar ya, o puedes pedir a domicilio, llama al 7396-5608, o al 7171-2971-11, ubicado en Las Brumas, Quinta San Antonio, 110 Panchimalco, San Salvador, o síguelo en todas las redes sociales, como La Casa de Andrés, para enterarte de las promociones, abajito ahí, del mirador, abajito, abajito, no vas a bajar mucho hacia Panchimalco, la Casa de Andrés, el restaurante Gris Libra, ya regresamos. Este 3 de marzo, tú tienes el poder de decidir tu futuro, con tu voto, eliges a los líderes que transformarán tu distrito, tu comunidad, el Tribunal Supremo Electoral, respeta la decisión del pueblo, el futuro está en tus manos, ejerce tu voto para consejos municipales, y diputados al parlacen, este 3 de marzo, cada voto cuenta, cada voz es escuchada, Tribunal Supremo Electoral. Unicenter USA, te entregamos en El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y México, desde una licuadora, hasta motocicletas, tenemos financiamiento disponible, entrega gratis, y sobre todo, todo en tu idioma, también somos una mueblería local, donde puedes encontrar lo que necesites, para que tu hogar sea el lugar perfecto para estar, tenemos salas, comedores, colchones, recámaras, electrodomésticos y más, recuerda, Unicenter USA, fácil, como compras en tu país. ¿Eres salvadoreño y vives en Estados Unidos? Seguramente has necesitado en algún momento, un trámite legal dentro de El Salvador. Somos la expertise, una firma legal con la suficiente experiencia, para acompañarte en tus procesos legales, como, Donaciones o compraventa de inmuebles, divorcios por mutuo consentimiento, o por superación por uno más años, Poderes, permisos de salida del país de menores, o para emisión de pasaportes, testamentos, rectificaciones de partida de nacimiento, escrituras de identidad, juicios pendientes, levantamiento de rescisiones migratorias, partición de inmuebles, entre otros. Recuerda, somos la expertise, tu firma legal en El Salvador, de confianza. Gracias por ver el video. Bueno, de regreso, vaya, bueno, creo que ha estado establecido que la sabiduría del pueblo salvadoreño es grande, y si el pueblo salvadoreño ha hablado también, pues, claro, y se ha expresado, y ahí están los resultados, ¿verdad? Nos falta nada más el trecho del 3 de marzo, para poder cerrar todo este proceso que hemos vivido como país, y, este, pues, ya iré a descansar un poco de todo esto, ¿verdad? Digo, bueno, pero después de, después de que Nueva Zelaya gane 40 o las 44, este, alcaldía, y diputados del Parlacen van a ser de 17 para arriba, ah, bueno, y posiblemente los 20, bueno, a ver, a ver, a ver, a ver qué pasa, vamos a notar, ¿verdad? Vamos a notar, el día de hoy no estuviste con nosotros, ¿verdad? No, pero es que no, no, no me acuerdo, no, no creo que no, no viniste, ¿verdad? Muy bien, bueno, te agradezco la visita, Carlos Remberto, Urge Remberto. Muchas gracias, para mí siempre es un gusto estar aquí en este programa, pues, tengo años de estar en este programa, y para mí, gracias a tu equipo técnico también por esta oportunidad, y más que todo a nuestros, perdón, a nuestros, suscriptores, suscriptores, y a quienes nos siguen a todas las plataformas. Exacto, que nos siguen a todas las plataformas, muchas gracias por todo. Gracias, mañana vamos a tener un programa muy especial, vamos a recibir a una persona que está trabajando, es español, entiendo yo, y está trabajando en, es un salvadoreño que vive en España, pero que trabaja a nivel de plataformas digitales con el concepto de fe y política. Ah, ya, ya sé que. Entonces, es muy curioso el contenido, que es bastante interesante el contenido, más que curioso, bastante interesante el contenido que él hace, y bueno, casi que siempre nos mandaba saludos, y utilizaba algunos de nuestros segmentos del programa para... Ahí lo fui, que fue a ver a nuestro amigo, el doctor Méndez Azahar. Ah, lo fue a ver, ¿verdad? Sí, lo fue a ver. Sí, andado por aquí, entonces vamos a tener una plática con él para el día de mañana. Ah, es el Chalatec, igual que Arturo. Sí, él es salvadoreño que reside en España, y bueno, él, en su canal, sí, sí, yo estoy suscrito, y con él lo veo, sí, sí, su canal se llama Fe y Política. Así es. Muy interesante el contenido de él, definitivamente, muy interesante. Yo lo veo. Bueno, con él vamos a estar platicando el día de mañana, y el sábado sí tenemos nuestro análisis político de coyuntura electoral, va a ser nuestro séptimo análisis que vamos a hacer. Y les tenemos... Quiero felicitar... Ah, pero miren, quiero presumirles esta, quiero yo presumirles esto nada más que, que para mí, pues una cosa muy linda, ¿verdad? Quiero antes de irnos presumirles esto, miren, este, ayer estuvimos con mi querida compañera María José, allá estuvimos, a ver si reconocen a este personaje, a ver, a ver si lo conoces, este, vamos a ver, a ver si conoces a este personaje. Sí, ¿Quién es eso? Don Pedro Dalmau. ¡Ah! Don Pedro Dalmau. ¿Y sabes por qué? Yo te iba a decir eso por los... Ajá. Porque igual que el papá, sí se decía. Sí, sí, sí. Don Pedro Dalmau y Gorrita, de aquel era el papá. Sí, aquel era y Gorrita, ¿y este? Don Pedro Dalmau. Pero tiene otro, ¿no? Otra en la película. sí, pero maravilloso personaje, increíble. ¿Y dónde está el don Pedro ahora? No, este, este, no platicamos de eso, pero quiero decirles de que nos atendimos. pero están en el restaurante. Sí, claro. Estamos, este, muy contentos, ayer tuvimos una plática con él, y bueno, le agradecemos que nos haya atendido, y que nos haya regalado Merecumbé. Ajá. Ese póster tradicional del, del café Don Pedro, Merecumbé. Merecumbé. Rico, delicioso. El café Don Pedro, un lugar que no pasa de moda. Histórico. Histórico y que no pasa de moda. Con la comida, sabrosa, deliciosa, con un amplio menú. Así es que tenemos sorpresas para el café Don Pedro, y las cosas como son, así es que bueno. No, pero yo te preguntaba la dirección, porque. No, la dirección. la, 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 Roswell. Ay, no, hombre. Saludos a Don Pedro Dalmau, que nos recibió ayer, comimos rico, sabroso, y tuvimos una buena charla, y bueno, tenemos sorpresas para, para, eh, el café Don Pedro, y las cosas como son, las cosas como son, y el café Don Pedro. Con el papá, si era amigo. Bendiciones totales, con eso nos vamos. eras amigo con el papá. Sí, no, es que era gremialista. Sí, en la pequeña empresa. Claro, bueno, con eso nos vamos, gracias, tenemos, hoy no tenemos la, Radio ISKL, solo que el análisis político electoral de la semana, el sábado va a ser en horario especial, así que por favor, les estoy pidiendo que, tomen nota desde ya, porque como va a haber jornada deportiva, vamos a nosotros a tener horario especial, vamos a estar, para darle bien el dato, mis amigos y paisanos, a las de 7.30 a 8.55, media hora antes vamos a entrar, 7.30 a 8.55. Muchas gracias por habernos acompañado, verdadero honor trabajar por ustedes, gusto, placer, que nos da poder mantenerlos informados debidamente, actualizados a ustedes, nuestros hermanos salvadoreños, aquí en el Salvador, y sobre todo fuera de las fronteras paternas. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natan Báquez, buenos días para todos. veréis, qué es lo que más vamos a ir. TRIiche de triunfo, que nos da un trabajo especial, todos disponen. por Öidas, qué hay allí más. Y eh, que nos da un espacioANT, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.